de la dirección regional de educación con las facultades y responsabilidades de ley. Regístrese y comuníquese. Firme y sello, Bautasar Landero Núñez, gobernador regional del gobierno regional de Apurima. Tengo el honor de acompañar en la presentación del director regional de educación de Apurima, del magíster Tito Medina Huartón, quien en su larga trayectoria profesional tiene la importante labor de dirigir y administrar la educación de Apurima y desempeñarlo con respeto y honestidad, favoreciendo con ello la integración de la y la cohesión social. Es sin duda alguna un día muy importante para nuestra comunidad educativa, ya que el objetivo es brindar el mayor soporte educativo a todas las unidades de gestión educativa y fortalecer la educación en nuestra humanidad. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Bajo el mandato del gobernador regional, hay lineamientos de política educativa articulados con las políticas nacionales de educación y articulados con las políticas locales de cada una de las direcciones de UGENES, llevaremos esta gestión de manera eficiente, eficaz y de manera óptima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.